Hola, ¿qué tal? Bienvenida a otro episodio. Yo soy Andrea Valivieri, creadora de la marca de crecimiento personal y empoderamiento a la mujer por amor y dinero. Si eres nueva por aquí, por favor te invito a que te suscribas porque tu apoyo me impulsa y me inspira a seguir creando contenido para así ayudarte a cultivar tu amor propio y a que te sientas más segura de ti misma para así tomar acción por tus sueños. Me van a disculpar la voz de enferma, pero es que, bueno, para los que no me conocen, yo vivo en Calgary. Calgary queda como una cuadra antes del polo norte. Mentira, qué exagerada. Mentira, es una ciudad en la provincia de Alberta, en Canadá, en el sur de la provincia de Alberta. De hecho, hay otras partes donde hace más frío. Pero el clima aquí es un poco loco, entonces resulta que el otro día estábamos en menos 20 y luego menos 20 y picote, no sé, algo así. Y luego la temperatura subió a 0 grados o 1 positivo, una cosa así. Y luego vas otra vez a menos 20 y picote. Entonces ya esta es la segunda gripe que me da. Pero bueno, en otra nota más positiva, hoy vamos a hablar de tu propósito. ¿Cómo encontrar tu propósito? No sé qué hacer con mi vida. Ay, me acuerdo de esos días en los que me sentía un poco perdida y frustrada porque simplemente no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida. ¿Te está pasando esto? Y el problema es que no era que no sabía, sino que me estaba haciendo las preguntas incorrectas. Decía, ay, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, da, 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 será que alguna vez voy a encontrar algún día, voy a encontrar mi propósito. ¿Cómo se supone que voy a encontrar mi propósito? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se supone que voy a encontrar algo que me apasione? Algo en lo que soy buena, en que soy buena, soy buena para algo. ¿Será que voy a vivir toda mi vida así, trabajando en cosas que me drenan el alma, sin encontrar mi propósito? ¡No! Qué dramática. Si estás pasando por esto, créeme que te entiendo. Es muy fácil caer en la desesperación de no saber qué hacer con tu vida. Ahora, para darte un poquito de trasfondo, para que entiendas por qué puedo ayudarte, yo me gradué de bachillerato a los 16 años. A los 16 porque entré a primer grado, perdón, me salté a primer grado, porque mi abuelita me enseñó a leer y a escribir a muy temprana edad, entonces no tuve que hacer el primer grado y entonces yo siempre era la más joven de mi clase. Pensé que quería ser médico porque mi abuelita era médico y ella ganaba mucho dinero ayudando a las personas, entonces yo quería los mismos resultados. Ahora, después de cuatro intentos de carrera más tarde, porque resulta que no entré a medicina en Venezuela, entré a enfermería, hice un año de enfermería y chao, no me gustó. Luego pasé, creo que fue un año, literalmente haciendo nada, jugando computadora con mi hermano todos los días. No sé, perdida. Y entonces se me ocurrió la gran idea de estudiar contadoría, porque así era como decían en Venezuela, que si tú quieres ganar dinero, entonces tienes que ser abogada, médico o contadora. Ingeniero, creo que también entré ahí. Entré a estudiar contadoría, la hice por dos años y medio y ya después, chao, olvídalo. O sea, me di cuenta que no me gustó porque trabajé un año y medio con contadores, un año, un año y medio, algo así. En una oficina de contadoría, no había ventanas, eso era deprimente. Y entonces yo dije, yo no quiero hacer eso para el resto de mi vida. Entonces se acabó la contadoría y me mudé a Canadá. Luego aquí en Canadá, después de un año y medio por ahí, tratando de aprender el lenguaje, el inglés, yo lo entendía, pero me costaba hablarlo. Decidí, bueno, darle otro intento a las ciencias de la salud y me metí un año a estudiar premedicina. Resulta que tampoco me gustó, así que chao con eso. Ya luego un poco más sabia, aunque en ese momento no lo sabía. Decidí hacer algo que simplemente me gustaba. O sea, hacerlo nada más por el placer de que era algo que a mí me gustaba. Entonces, ¿qué fue? Estudiar cocina. Hice un programa de un año en artes culinarias y eso fue lo que me ayudó a entrar en la industria hotelera y por eso he podido vivir en tres ciudades diferentes en Canadá. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de ninguno de estos pasos porque aunque haya sido un poco largo y frustrante y bueno, no todo fue frustrante, hubo momentos buenos y divertidos, por supuesto. Pero sí fue bastante tiempo porque si cuento desde el 2017, perdón, 2007 que me gradué de bachillerato hasta el 2017 que fue más o menos ya cuando tenía una idea de lo que quería hacer y de mi propósito, creo que puedo ayudarte con mi experiencia a que no tome tanto tiempo. Es importante que sepas que cada paso, como cada peldaño que tú vas avanzando en la vida, que vas experimentando, te va dejando lecciones y esas lecciones son las que hacen la vida más rica, más llena. ¿Por qué? Porque te haces más sabia, a lo mejor fue un error grande que cometiste, pero ya tú sabes que cuando se presente una situación similar ya no lo vas a cometer, ya no lo vas a volver a cometer el mismo error y puedes entonces ir ayudando a otras personas con tu conocimiento, con tu sabiduría. He tenido la oportunidad de hablar con personas que a sus 40 y dele dicen que aún no han encontrado su propósito. No quiero que esa seas tú. Entonces, presta atención porque ya en este momento te voy a dar los tres pasos claves que puedes empezar a tomar ya para entonces encontrar tu propósito. Primero, vas a hacer una lista de todas las cosas que alguna vez te han dado curiosidad o que tienes un interés, pero a lo mejor no te has atrevido por miedo a la crítica, ya sea de tus familiares, de tus amigos. Entonces vas a crear esa lista de todas esas cosas que te da curiosidad, que realmente quisieras probar pero que no te has atrevido. Una vez que hagas tu lista, le vas a dar un score a cada uno, a cada punto. Así tengas, no sé, 100 cosas que quieres probar y no te has atrevido, bueno, escríbelas todas. Escríbelas todas y vas a ir poco a poco dándole un score del uno al diez. ¿Cuál es la más, la que más te llama? ¿Ok? Entonces vas con la primera. Bueno, siempre quise intentar salsa casino. Esa es un ocho. Siempre quise aprender a tocar piano. Esa es un diez. Siempre quise pintar y hacer cositas en plastilina. No sé, cualquier cosa. Esa es un dos. Y así vas a ir. Una vez que tengas todos los scores, vas a escoger las tres que tengan el score más alto. ¿Ok? Si pusiste la de la lección de piano, querías aprender piano y ese es un diez. ¿Querías aprender a hacer maquillaje profesional? Esa es un diez. Bueno, vas a tomar esas que tuvieron el score de diez y van a ser esas tres tus top ten. Perdón, tu top three. Top three, no top ten. ¿Por qué es importante este paso? Porque los adultos, después de los 25 años, hay solamente dos razones por las cuales cambiamos. La primera razón es dolor. ¿Qué es lo que yo quiero que evites? Que llegues a los 50 años y entonces tengas una crisis de identidad que nunca hice lo que realmente quería hacer. O también experimentar. Entonces cambiamos, ya sea por dolor o por experimentación. Entonces esto es lo que quiero que hagas, que experimentes con estas top three, cosas que tú alguna vez quisiste intentar pero que nunca te atreviste. Entonces experimenta, toma acción a ver qué tal se siente. Si resulta que no tienes dinero para ir a tomar las clases de piano, pues busca en YouTube. En YouTube hay millones y millones de tutoriales. Yo sé que eres una persona que encuentra los recursos si de verdad quiere algo. Así que lo más importante es que lo hagas. Número dos, empieza antes de sentirte lista. Así mismo. Esto lo aprendí de Marie Forleo. Porque resulta que esperamos toda la vida a sentirnos listos para intentar algo, ese proyecto, esa idea. Y resulta que ese día en que nos sentimos listos nunca llega. Esa idea de necesitar sentirte lista para empezar, para que, no sé, esperar a que tengas todos los juguetes y tal, viene de una idea, de una necesidad de querer parecer Miss Perfecta. Y ya sabes lo que dicen de la perfección. No existe. Aunque muchísima gente se queda estancado en esto de querer estar listo o sentirse que estás listo. Entonces no empiezan nunca nada, ningún proyecto, ninguna idea. Y así es como la gente se queda ahí estancada en una vida que no los llena y no los satisface. Recuerda esto. El enemigo no es equivocarte. El enemigo no es que cometas errores. El enemigo no es que cambies la forma de pensar. Y definitivamente no es ese miedo que sientes. El enemigo, el verdadero enemigo es no empezar. El paso número 3 de los pasos claves para ayudarte a encontrar tu propósito es conocerte. Si no sabes cuál es tu talento, si piensas que no tienes ningún don, pues quiero decirte que no te aflijas porque sí lo tienes. Todos, absolutamente todos tenemos dones y talentos. No solamente los artistas y los cantantes fueron los únicos que fueron bendecidos con dones. No, 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 no. Dios también se acordó de los mortales como tú y yo. Aprendes rápido. Tienes un sentido de la empatía que te ayuda a conectar con la gente de una forma que no todo el mundo puede. O tal vez eres buena en competencia. Todo lo que sea una fortaleza, es decir, que cuando lo haces te hace sentir fuerte y segura de ti misma, es un don o un talento. Y para que sepas lo mucho que me importa que aprendas a conocerte, porque sé que es demasiado importante, he creado una guía para ti. Yo la llamo el arte femenino de la introspección. Introspección. ¿Por qué? Porque creo que pasamos demasiado tiempo buscando respuestas fuera de nosotros, de nosotras, cuando en realidad tenemos una sabiduría interna valiosísisísima que muchas veces no sabemos aprovechar. Y al no aprovecharla es cuando perdemos. Así que donde sea que te encuentres, en tu viaje hace conseguir tu propósito y convertirte en tu mejor versión. Esta guía te va a ayudar a descubrir tu experiencia, tus deseos, tu llamado y tu visión para tomar acción por este nuevo paso frente a ti. Muy bien, ahora, ¿qué piensas de estos tres pasos claves que acabo de compartir contigo? ¿Me faltó alguno? Si tienes preguntas, déjala en los comentarios y dime qué te detiene a la hora de encontrar tu propósito. Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, no se te olvide suscribirte y por favor comparte con los que más quieres. Mi deseo para ti, como siempre, es que tengas la audacia de ser tú misma y que tengas la certeza de que eres maravillosa. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!